Quién tiene life, llaves de mi Pima W No es hora de jugar, así que let's go ¿Qué quiere decir? Que no sabe si hacerlo No hay tiempo que perder Estar fuera o estar dentro, bitch Vamos, ven aquí Gánate esos putos euros que te di P.A.N. P.A.N. Todo el día tal que así Que esperaba, me respeto pa' ti Don't give a fuck what you think Rodando lento Ella contando mi cream Me susurra al oído Lo quiere dentro Ni la contesto Bompeando un classic de A.O. Anuncio luminoso por el centro En su pupila dos símbolos del euro Me pone el cuero Desnuda en el asiento trasero La veo por el retrovisor No es un juego Llevo un magnum 657 en el salpicadero Está muy loca Cuida lo que sale de tu boca Está desesperada y se nota Después de la coca La última copa que te tomaste a mi costa Ya ni me importa que esto te rompa Ese bonito culo que pones en pompa Entiendes de billetes pero eres muy tonta Tienes 10 minutos Recoge tu cosa, zorra Yo No vales una mierda, hoe Ahora mismo encuentro una mejor que tú en el club En la street, se ve dick, bitch Sal de aquí No vas a seguir comiendo de mí Chupándome toda la sangre Trip I'm a motherfucking G No entiendes nada Esto es fuck like Como MacAbrely Y ves una peli que hace tiempo ya vi Un déjà vu que me niego a volver a vivir Yo, yo, yo Tú no eres mi shorty Va Tiraba a tu casa y no llores Busco otro hombre Que sacie tu hambre Que compre flores para tu madre Pero a mí no me ladres Que ya no eres nadie Que llegas muy tarde Devuélveme las joyas y ale No quiero escucharte Y no hay último baile Estás for the bitches Dicho que te lardes Quítate de encima, hoe Que no tolero el drama Para nada, yo Toma tu dinero Y súbete la braga No quiero volver a ver tu cara Nunca más, no Borro ni cuenta nueva, hoe Te digo que esta fuera, hoe Quiero una nueva, hoe Suéltame la mano, se acabó Se acabó Cántaselo, free Cántaselo, es así We used to be so happy Ahora me odia esa hoe Que le vamos a hacer Sigo en mi Cadillac Compeando Willy Hodge Bebiendo coñac Cause I don't give a fuck Si, si Que no sé cantar, zorra Eso está claro Pero sabes que sí sé hacer Mandarte a tomar por culo Que por qué Porque no vales una mierda, hoe Así que Recoge tus cosas Tienes diez minutos Y ahí está la puerta I'm sure to miss your love I really miss your kisses I need you Oh, so Oh, baby I'm sure to miss your love And to I'm longing for your love Oh, baby I'm sure to miss your love I really miss your kiss I need you